¿Cómo ha estado la cosa? Por la madre de la vieja Pues mire, mire, lo que le estoy diciendo pues Raspachín anda plata como pelé perro A mí me dicen el raspachín ¿Por qué? Porque las mujeres me siguen a mí ¿Ya sabía? ¿Ya entendió por qué? Adiós, trigo, hermosa ¿Qué p*** está diciendo este, Wilmer? Wilmer, en inglés Está hablando en inglés, el amigo acá Que dice que es un buen amigo My friend Un buen amigo ¿Qué va a hablar, Sistín? ¿Qué va a meter a Sistín? ¿Cómo, cómo dijo? No, ahí es en el ¿Qué va a tocar? Ahí es en el Por el sal y el chiquín No va a pasar un riquín ¿Qué dijo? ¿Con los riquín lo entendí? ¿Con los riquín? Ajá ¿Hay más? No, ahora La 4.57 ¡Ay, si ha gol! Respeto, cariño Se le da un rodez El trabajo, cambio Ajá Es nada Para el norte Que le diga la obra en inglés Sí, por Más te explotó Llega a nuestro hogar Es Índo Es Si Es Quiso decir Que ha de tener Una morrita Que está buena Más, ¿no? Yíííí ¿D sonic Onde vive aquí? Por aquí Dérique vive A la 번 Cual El Y A Y Ya Jú ¿Qué ¿Qué ¿Cómo se llama usted? Porteo Sabino Nombre y apellido Sabino ¿Don Sabino? Nombre y apellido Sabino Te quito el sombrero de Don Sabino por mí Mírelo No ¿Está dulce la dreja, Don Sabino? No, sí ¿Está dulce, verdad? Pone a rejar cualquier caminante ¿Cómo se escribe soldado patojo? ¿Patojo? Sin ejerción ni una letra Viene un carro, se aproxima un carro ¿Usted canta alguna canción? Sí La mueren, no me quieren Porque no tengo zapato Híjole Ahí tengo una bota de híjole yo Me lo están haciendo De cuerdita de una garrapata ¡Vaya! La mueren, no me quieren Chiva, viene la moto ahí Porque no tengo calzones Pero me lo están haciendo De cuerdito de ratones ¡Vaya! Ahí está Es compositora, baila abuela Es compositora aquí el maestro ¡Vaya! La mueren, no me quieren Vamos a juntarlo con Don Blast Yo tengo camisa Pero me lo están haciendo De cuerdito de una lombrisa ¿Le salió poético? De una lombrisa hembra La mueren, no me quieren ¿Por qué no tengo Un pijo así? ¡Sombrero! Pero me lo están haciendo De pluma de un chupilote Ya tienes para la botella ¿Qué vas a comprar ahí? Un octavito ¿Un qué? Octavo Un octavito Uy, qué bien un octavo Iba a comprar Un octavine ¿Y cuánto vale un octavo? Veinte pesos Veinte bolas ¿Por qué? Ayúdenme ¿Cómo aquí? Ayúdenme Pues yo quiero vivir Un día ¿La música? ¿Sí, música? Venga ¿Qué pasó? Ya le va a caer la naranja Ahí más bien Le cortaron la inspiración No dijo cómo se llama Sabino Don Tibur ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Sabino Portio Sabino el apellido Portio Portio Sabino Portio Para que se tome un fresquito No solo para que se meta guaro No Para un fresquito O compre la tortilla Ya nada Respeto, cariño Se le hago en revés Anda medio 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 entonado Anda medio Tandela Ahí quedo grabado Don Sabino Don Sabino Que le vaya bien ¿Qué? ¿Qué? Ah, ah, ah Abua, abua ¿Qué? ¿Qué? A ver Se va por la sombrita Don Sabino Se va por la sombra ¿Va a ser Montuca? ¿Va a ser Montuca? Sí Y entonces ¿Y entonces qué hubo? ¿Cuándo quieres que los visitemos? ¿A qué hubo? No, cualquier ratillo Vaya Ratón Ratonchito Ratón Como sea Como sea Mira Yo ver ¿Cuál es que trepa y no baja? ¿Ah? ¿Cuál es que trepa y no baja? ¿Cuál es el que trepa y no baja? Buena, buena ¿Uno? No, no, no ¿Cuál? Miren Va a ser la pregunta ya Bacano ¿Cuál es la pregunta? Baja una ¿Cuál es que trepa y no baja? Bacano ¿Cuál es la que trepa y no baja, bacano? La era de uno ¿Cuál es la que trepa y no baja? La era de uno Yo quisiera Que me bajara Pero más se me va trepando Ese es correcto Es correcto Así es La que trepa y no baja Es correcto La que trepa y no baja Oye Bueno, por ahí se va don Sabino Por ti Miren, este solar es de yo ¿Ese solar es suyo, el solar? Es de yo ¿De qué es solar, compa? De yo De yo Bueno, saludos para Sabino Por ti Ahí estábamos Ahí alegrando el ambiente Saludos, saludos Bueno, por ahí andaba agarrando Un cabro Pero se me juega Se me juega Aquí ando El mecate No, este es cabulla Miren ¿Cuánto y f***ing fortnight? Don Sabino Don Sabino Andamos agarrando un cabro ¿Dónde podemos agarrar un cabro? Sí ¿Dónde podemos agarrar un cabro? ¿Cómo? A la carrera A la carrera ¿Dónde se puede agarrar un cabro acá? ¿Dónde se puede agarrar un cabro acá? ¿Dónde se puede agarrar un cabro acá? ¿Qué? ¿Qué? Está conectado Va bien alegre el señor Hay 400 400 conectados 400 conectados Sí, 400 Saludos para todos Sí, 400 Saludos para todos Don Sabino Yo fui ayer la presa Hola Ajá Vamos ahí Bien alegre a Don Sabino Don Sabino anda bien Dice ¿Dónde está la onda? Dice Ajá Aquí estamos en el barrio de Don Sabino. Don Sabino, ¿está en tu barrio que vives? Brichín. Aquí dice, entonces, Zamora. ¿La ubicación dónde lo podemos ubicar? ¿Dónde lo podemos ubicar, Don Sabino? No, vaya a nuestro hogar. Sí, ¿dónde es su hogar? Trata de la cerranía Bonilla, dos cuadros, media cuadros. ¿Mobisquín? Que no hablen inglés. Hoy sí nos vamos, Don Sabino. Bueno, Don Sabino, lo miramos cualquier rastro, Don Sabino. Ya lo miramos. Ok, ok. Vaya, gracias. A huevos, gracias. A huevos, gracias. All right. Lo vive, la que... La verdad es que la vive, Don Sabino. No, sí, sí, ahí lo hallamos. Me reventó ahí con esa pregunta que decía, ¿cuál es la que sube y la que... Y la que baja? Sí, hombre. Bueno, eso yo no lo sabía nada. Sí, sí. Pero es cierto, porque la que sube y nunca baje le da. Él le da eso. Y nunca baje, Diego. Eso es cierto. Y eso es cierto. Bueno, aquí están unas palmeras. Dice, anda, bacano. Ahí dice, y eso, dice. ¿Qué es el viejo amigo? Dice, nos dijo Ray, el viejito. No sé qué quiere... A ver qué nos quiere dar a entender ahí. Hasta allá va.